La Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, ENAVI, formadora de soldados, servidores y defensores de la patria, celebra su decimonoveno aniversario de constitución. Así como antes nos acompañaron en la defensa de la soberanía, nuestros soldados hoy nos acompañan en las tareas cotidianas, en las tareas de seguridad de la familia. Creemos que es de mucha importancia la preparación, como lo dice el himno también de nuestro ejército, de todos los ciudadanos que abrazan la carrera militar y que van en defensa de la soberanía de nuestro país. Nuestra institución castrense asimismo conmemora 110 años de la gesta heroica del soldado Ramón Montoya en la batalla de Namasigüe, en la que su heroísmo lo inmortalizara. Esta escuela es la encargada de cumplir con la misión de preparar a los soldados en la especialidad de infantería, luego de aquí se pueden derivar para las diferentes especialidades con que cuenta el ejército, como los es artillería, medios blindados, defensa antiaéreas y otras, y específicamente su misión comenzó en un inicio solo con infantería, ahora tenemos varias especialidades que se han derivado con la base del primer curso. Una serie de actividades han acompañado esta celebración, un acto cívico, cultural, ofrendas florales honrando a los caídos en cumplimiento del deber, y el concurso de tiro que estrecha lazos de colaboración entre instituciones y población con nuestro ejército. Para mí es de gran importancia porque así es como se van formando las relaciones entre el ejército y la población. Yo creo que sí, es bueno que el resto de la población se involucre, que sea partícipe de estas actividades. Y me parece bien que el ejército haga ese tipo de convivencia con la gente particular. En este Lile Nín Muñoz lo que se vive. ¡Honor y gloria al valiente soldado Ramón Montoya! ¡Honor y gloria!